Encontramos a nuestro nuevo alcalde. No puede ser, en corto. Y es que claro, porque teníamos que ir en busca del nuevo alcalde electo de Guamote. A trabajar, se ha dicho. Sí, Delfín Quichpe que asegura que con este nuevo cargo... Los pasitos ya no es así, ahora es así. Vamos, pueblo, arriba, pueblo, ánimo. Y sobre todo, porque como él mismo lo dice, va a tener una gestión súper tecnológica. ¿Qué? Claro, con transmisiones los fines de semana. Yo creo que por YouTube mejor. Vamos a hacer transmisiones en vivo los fines de semana. Ahí tendrán que comentar y, en fin, así vamos a desarrollar. Y ahora, con este look nos vamos a presentar en el alcalde. Claro que sí. Arde, papi. A veces estoy de camisa, con poncho, con chaqueta, con casaca, en fin. Bueno, pero sus fanáticas tienen que estar súper tranquilas, porque por su nueva faceta de alcalde no va a dejar de recibir a sus fans. Nada, yo voy a recibir en mi despacho. Por favor, vengan a tiempo, antes que llegue mi esposa, nada más. Bueno, entonces, ya lo saben, Guamote tiene a su nuevo alcalde electo. Cuando me fui a Nueva York, pensé encontrarme con mi amorcito. Muchas gracias. Tiki Aguilar, en corto. En fuerte.